Y al final acabó pasando lo que todo el mundo esperábamos y temíamos que pasara, que acabara el mensaje de Vegapunk, pero no como queríamos, sino como el Gorosei quería que terminara, es decir, dejándonos a medias. ¡Buenos días de acá! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1117. Si me veis una cara especialmente de dormido es porque estoy grabando a las 8 de la mañana, ¿vale? Pero no hay otro momento, lo siento. Con este capítulo Oda aparentemente pone final a este mensaje de Vegapunk, no por parte de Vegapunk sino por parte del Gorosei, insisto, porque parece que Vegapunk iba a soltar alguna cosita bastante hypeante en torno a los D, en torno a la relación entre estos y alguna cosita pues que ahora hablaremos, pero que desde luego aún así no nos ha dejado con mal sabor de boca ni mucho menos, por lo menos a mi parecer, porque se ha quedado a gusto Vegapunk, seamos sinceros. Pero todo esto hablemoslo al final, Nakamas, porque hay un capítulo largo que analizar primero de todo. Así que antes de empezar, como siempre, me encantaría por favor pediros que si me acabáis de conocer, soléis ver mis vídeos o lo que sea, y no estáis suscritos, que vayáis ahí debajo y le deis al botoncito del amor totalmente gratuito y de suscripción para ayudar a Tito V a seguir llegando a esa carrera a los 200.000 Nakamas. El capítulo arranca en Hachinosu, porque recordemos que al principio del capítulo todavía sigue emitiéndose el mensaje, y lo último que dijo es que el rey de los piratas y su tripulación saben de todo esto y conocen la verdad del mundo. Entonces, cierta parte del mundo, en especial los piratas, en la isla de los piratas, han interpretado que están hablando del One Piece y de otros tantos tesoros. Los piratas interpretan pues que puede haber tesoros escondidos por ahí por todo el mundo, en las profundidades, y que incluso puede llegar a haber ciudades de oro debajo para poder saquear. Lo gracioso es que la ciudad de oro no está abajo, está arriba. Pero puede ser que efectivamente haya grandes tecnologías ya obsoletas o rotas a raíz del agua o cualquier cosilla ahí debajo en las profundidades, recordemos que eran un reino muy avanzado. Y bueno, hay unas conversaciones pues entre ellos un poco dramáticas y absurdas, ¿no? De, pero ¿cómo vamos a hacer para ir ahí abajo? Es imposible. Otros dicen, pero ¿tú no sabes que existen ya los submarinos? Y otro dice que lo mejor sería hacerse amigo de las sirenas, y bueno, pues sin más, que se ponen unos porros que ni yo haciendo teorías. También vamos al Grand Line, a la parte del paraíso, donde tenemos a unos viejos conocidos, los cuales, pues bueno, uno de ellos ha dejado una barbita que no le queda nada mal. Y son Montblanc Cricket y compañía, que dicen pues que todo esto que está contando ha sido anterior a Nolan, y es que recordemos que Nolan fue hace 400 años. Y básicamente concluyen que hay que volver a ir abajo a hacer una expedición submarina. Tras esto vamos a un lugar pues que no conocíamos, pero que tiene sentido que exista, que es el Hospital de la Marina, el GS. Y aquí tenemos reunidos a todos los miembros de SWORD, prácticamente, en una conversación en la cual no mencionan a GARP, y la verdad que eso me molesta. Jibari está muy preocupada diciendo que esto puede incitar a la gente a que salga aún más al mar, como si fuera una especie de granera de la piratería 2.0. Y tenemos también a Kobi, el cual lo vemos ahí pues bastante jodidillo, pero bueno, aparentemente, sano y salvo, diciendo que es demasiada información, que debe anotarlo todo, y que va a ser muy complicado poder ordenar todas las ideas. Tenemos una conversación entre los tres personajes que me han dado ciertas vibes que voy a comentar ahora. Tenemos a estos tres que estamos viendo aquí, que son Kobi, Prince Groose y Kuyaku. Pues bueno, estos tres básicamente están hablando, como podemos ver aquí en la imagen, de que las cosas están saliendo demasiado de control, y que parece que vienen tiempos complicados para la Marina, por lo que se pueden revolucionar los piratas. Y las vibras que me está dando esta imagen, fijaos, es que estas tres personas van a ser los futuros almirantes de la Marina. Me han dado esas vibras. Obviamente Kobi sabemos que lo va a ser 100% porque es su sueño, y en One Piece Kobi debe cumplir su sueño. Prince Groose es un poco como si fuera como el rival de Kobi, pero a su vez está por encima, ya es contra almirante. Y Kuyaku es una tía también bastante poderosa dentro de SWORD, que justo esté en este plano de tres, pues no sé, puede ser que Oda haya querido decirnos algo. Porque el Mepo, a diferencia de Kobi, no lo veo con esa ambición y con esas ganas de querer ser almirante. Por supuesto que llegará vicealmirante, pero yo creo que Oda nos ha ido dejando claro en la historia que Kobi siempre está como un pasito por delante del Mepo, y el Mepo acepta estar por debajo de Kobi. Por eso creo que el Mepo no va a ser almirante, mientras que Kuyaku sí que puede completar ese trío de almirantes con Prince Groose y con Kobi. Tras eso bajamos una viñeta y tenemos, ¡sorpresa! Una confirmación que había gente que lo daba por hecho y había gente que le daba por muerto, y estamos hablando de Sir X Drake. Sienta bastante bien quitarse ese antifaz, ese casco raro que suele llevar de normal. Le siente bastante bien quitárselo porque es bastante papucho. Pero efectivamente, y ante las dudas de muchos, porque recordemos que Basil Hawkins falleció en Wano, y bueno, Hawkins estaba junto a X Drake realmente, entonces es como que se pudo dar a entender que tal vez los dos fallecieron, porque X Drake tuvo una pelea bastante chunga con el CP0, pero parece pues que no ha sido así, que efectivamente a pesar de que Hawkins sí que se fuera, nuestro querido Drake aquí sigue vivo. Y de hecho me parece interesante, creo que podremos volver a verlo con S.W.O.R.D. y puede ser un punto muy tocho o cara al final de la serie. Tras esto vamos al nuevo mundo donde tenemos a Smoker, que Smoker a ver, Smoker ya es un papucho de por sí, pero bro, o sea, me lo plantas al cabrón, conduciendo un pedazo de quad, que vamos, le sube el nivel de testosterona 1x5, con esas gafas de sol que me lleva, y encima sin tan siquiera utilizar las manos, y dices, bro, o sea, es que, yo qué sé, tío, ya está, paso. Está hablando con Tashigi diciendo pues que dónde se encuentra, y Tashigi dice que está en el GS, es decir, en el hospital con todos los que anteriormente hemos visto. Entiendo que Smoker quiere ya reunirse con Tashigi para prepararse y formar otra vez filas y equipo, porque, insisto, lo que se viene ahora con el tema de la piratería, yo creo que no lo estamos planteando bien. Quiero decir, ahora mismo nosotros sabemos que Luffy saldrá, irán a Elba, Kurohige seguirá haciendo lo suyo, ya. Pero realmente, ¿qué pasó cuando Shirohige murió, gritó que era el One Piece, o sea, que sí que existía el One Piece y todo? ¿Qué pasó? Que la marina se tuvo que poner seria, seria, porque se movilizó todo, otra vez. Pues ahora va a volver a pasar lo mismo. Vegapunk continúa diciendo que llegado a este punto ya ha contado todo lo que sabe, y que decir más cosas implicaría caer un poco en teorías y supersticiones. Y tras esto volvemos a Egghead, donde va a transcurrir el resto del capítulo. Nami se da cuenta de que la barrera del domo fronterizo ha sido desactivada y Chopper se percata de que han dejado de fabricarse nubes como para poder saltar, que es lo que quería hacer Edison. Todo esto recordemos que fue a consecuencia de nuestro querido Venusaur, Venus Juro, el calvo del Gorosei más conocido, porque metió un corte a todo Egghead prácticamente espectacular. Usopp explica que ya con lo que se han podido separar las nubes ya es suficiente para poder lanzarse, Brook remarca que ya está cargado de cola todos los barriles, con lo que en cuanto quieran pueden marcarse un cub de bars para escapar hacia el barco vikingo de los gigantes de Elbaf, el cual está bastante chungo, porque literalmente le está cayendo una pastercol al barco. Ahora, el barco tela. Hablaremos del barco porque lo mencionan mucho y hacen mención especial a este barco, y creo que es un barco especial. Nami habla con Jinbe por los cascos estos, diciendo, oye, ¿por dónde vais? Y Jinbe está diciendo que ya están llegando, pero que están persiguiendo a un bicho extraño. Nami le remarca que no se desvíen, que tiren para el barco. Y Jinbe dice, ya, ya, a ver, es que el problema es que al bicho que estamos siguiendo se está dirigiendo al barco, así que tened cuidado. Ese bicho raro, efectivamente, es Venus Juro, y bueno, yo no sé qué tamaño maneja este hombre y la katana no sé tampoco qué tamaño maneja, pero vemos una imagen súper imponente de Venus Juro a punto de intentar cortar, como si fuera Spetek Casa Tarradellas, el barco del Zousan Shani en dos. Y claro, a ver, pues Brook es espadachín y está muy chetado, pero yo creo que Brook, la verdad, que poco puede hacer ante esta situación. Entonces, tenemos a nuestro lanzador oficial con nuestra pelota oficial, porque Zoro, además de, para mí, vicecapitán, espadachín del grupo y experto en perderse y césped de la tripulación, además de todo eso, también es la bola de béisbol del equipo, no solamente por su color verde, sino porque es experto en ser lanzado. O sea, ya fue lanzado con Orlumbus en Dres Rosa para cortar a Pika, ya fue lanzado por Marco el Fénix en Onigashima para llegar a la azotea donde estaban los Junko y los Supernovas, y ahora, pues por tercera vez, por lo menos conocida, así recientemente, se dedica a lanzar y disparar a Zoro para que pueda llegar a donde Venus Juro antes de que este, pues, se marque ahí unos filetitos de Susan Sani. Vemos una imagen, ahí un panel así como muy horizontal que, ah, y es que Zoro va, va con mirada fija en plan de te voy a cortar en dos hijos de pu... Y Venus Juro lo mira como desafiante así como de reojo en plan de viene alguien, ¿verdad? Y tenemos ahí, ¡Pah! Un choque de espadotes gigantesco, Zoro va con dos espadas, Venus Juro va con la suya pero a una mano, o sea, van los dos como... como muy seriamente pero sin darlo todo, en un choque espectacular donde ambos miembros tienen cara de esfuerzo puesta, que eso también está bien porque si Zoro va dándolo todo y el Venus Juro va así chill, en plan, ¿ya está? ¿Ya? Pues podría generarnos como una sensación de preocupación, pero bueno, los dos parece que se están esforzando mucho y los dos se dan cuenta de una cosa, ¿vale? Porque los dos a la vez dicen, ¿eh? ¿Una Kitetsu? Y esto pues parece que no en Akamas, pero coño, nos están confirmando una cosa, uno, que el calvo del Gorosei maneja muy bien de espadas porque se ha dado cuenta de la sandaiki Tetsu de Zoro y dos, que efectivamente las sospechas que teníamos eran ciertas, el calvo del Gorosei tiene la shodaiki Tetsu, tiene la primera mano del demonio porque Zoro se ha dado cuenta de que es una Kitetsu y solamente hay tres, está la primera, la segunda y la tercera, la tercera es la que tiene Zoro, la segunda es la que vimos en Wano que cogió Luffy y que se quedó en Wano y la primera pues efectivamente tiene que ser por descarte la de nuestro Venusaur. Y tras esa conclusión salen los dos despedidos, Jinbe agarra de nuevo a Zoro, es como que lo ha lanzado y le ha vuelto como si fuera un boomerang y Zoro dice una cosa aquí que me parece digna de Zoro, no me sorprendería pues que casi todos los mugiwaras lo dijeran y en este caso le toca a Zoro y dice algo un poco mal, que da mal rollo, dice, Zarpad, tirad y ya nosotros nos engancharemos más tarde, esas cosas nos suelen salir bien. Recordemos que el Zousan Sunny ya tiene preparado el Coup de Barst y solamente tienen que meter un disparito y caer en el barco de los vikingos. Ahora, esto yo creo que es un poco bait, ¿vale? O sea, yo sí que creo que van a acabar llegando, o sea, seguramente entre Zoro y Jinbe sí que tengan un intercambio de hostias con Saturni, con Venus Juro, perdón, y sí que va a haber una situación de drama en plan de, oye, solo faltan Jinbe y Zoro, pero van a acabar cayendo, o sea, acabarán cayendo, Jinbe caerá bien, Zoro acabará cayendo en plan como canca, como dándose un ostión, como es experto en caer, y no acabará pasando nada, un poquito de drama y ya está. Y tras eso, vamos abajo, a la costa noroeste donde está ese barco gigante vikingo esperando precisamente al Zousan Sunny y a Dory, Brogy y a Luffy y que de hecho, literalmente, Bonnie dice, oye, ¿cuánto le queda a Luffy porque no podemos esperarle mucho más tiempo? Y aquí, la cosa que hablábamos del barco es que los marines y gobierno mundial dicen, disparad al barco, da igual que sea un barco legendario, hay que destruirlo y es que con barco legendario, claro, dos cositas, una, tiene pinta de ser un barco, aparte de que es gigantesco porque obviamente abarca a los piratas gigantes dentro, es un barco que seguramente esté hecho con la madera del árbol Adam porque ese árbol, vamos, o sea, al 95% está en el Baf, ergo, la madera del árbol Adam será utilizada al igual que con el Zousan Sunny para este barco legendario. ¿Por qué legendario? Aparte de que porque seguramente haya aguantado 30.000 batallas, recordemos que los gigantes viven 300 años y los piratas gigantes más top pusieron el mundo un poco patas arriba y hicieron temblar al mundo hace 100 años, estamos hablando de Dory y Brogy y los que actualmente están aquí, entonces, seguramente estaban con este barco, entonces, normal que sea un barco legendario cuando es un barco que tiene más de 100 años de historia y no ha sido destruido, con lo que sinceramente espero que en este caso tampoco sea destruido. Luffy por fin está llegando junto a Dory y Brogy hacia este barco y los dos capitanes gigantes ordenan a todos que empiecen a repartir hostias a todos los que están por ahí alrededor para precisamente empezar a zarpar. Y vemos una imagen que me encanta, los piratas gigantes me dan un buen río que flipas y a mí creo que ya desde este capítulo puedo decir que los gigantes son mi raza favorita, no por capacidades que tengan o lo que sean porque son más especiales o menos, sino por ese mood de vida que llevan que rozan bastante el Joy Boy, ¿no? o sea, no paran de reírse son súper felices restan mucha importancia a las cosas serias pero suelen salir adelante y eso, tenemos una imagen ahí preciosa y tras eso pues bueno, pues tenemos a algunos vicealmirantes dando problemas Bluegrass pues con un Beast Sea Weapon que puede manejarlos si se sube encima mete un disparo al barco que hace ahí un agujero un poco tocho luego tenemos a Doll que mete un par de puños ahí aparentemente explosivos a Kaisi y Oda con esto nos hace ver pues como que los marines están empezando a poner en problemas serios ¿no? a los piratas ¿qué es lo que pasa? pues que en cuanto lleguen Dory, Brock y Luffy que ya están a punto de llegar pues que se van a bajar a media marina de un eructo pero Luffy se da cuenta de que el cerdo de que Mercedes o Arkuri ya no les está siguiendo y esto es algo que es como wow ¿por qué? Oda no se enrolla directamente en la siguiente viñeta tenemos una imagen de los cuatro miembros del Gorose a excepción de Venus Juro que está ahí arriba con Zoro mirando vamos o sea como si fuera yo que sé un niño mirando una bolsa de caramelos literalmente al robot ancestral el cual se queda pequeño ante el tamaño del Gorose ojo recordemos que dentro del robot teóricamente está el Haisinden de Musi que retransmite la señal vemos a nuestro querido pollo volador a Marcelino a Mars diciendo oye este no es el robot que hace 200 años apareció en Mar y Yoa y los demás dicen que sí y esto nos confirma una nueva cosa del Gorosei que también era ya pues bastante que lo dábamos por hecho ¿no? pero aquí nos lo han confirmado ya 100% y es que efectivamente el Gorosei no se va renovando el Gorosei no son gente que cuando muere se mete otro no el Gorosei viene del siglo vacío o sea porque hace 200 años ya estuvieron en Mar y Yoa viendo el percal esto quiere decir que de antes ya existían y estoy segurísimo que llevan existiendo desde el siglo vacío y ahora es cuando Vegapunk continúa el mensaje justo antes de que el Gorosei vaya a cargarse a este robot para que se corte el mensaje y dice me refiero a los Di y ya nosotros aquí ¿eh? 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 ¿cómo que los Di? ¿eh? choto mate y según dice los Di automáticamente vemos a Dragon haciendo su gran clásica aportación cuando aparece que es poner unos puntos suspensivos vemos a Sabo recordando a Izzy a Luffy vemos a Kobe recordando a Luffy y a Garp vemos a Kurohige diciendo ¿eh? y vemos a Beppo diciendo oye capitán esto bueno es también otra pequeña confirmación de que ya han llegado a algún lugar Beppo y Lou y que están sanos y salvos en principio y dice a los Di entre los suyos entre vosotros existen y ¡pum! se lo cargan aparece por ahí de repente Mercedes y mete un placaje que ni un Pokémon mete un placaje que se carga aparentemente el robot yo no creo que el robot se rompa el Heishinden de Musi sí o sea semejante hostión obviamente se ha cargado el Heishinden de Musi porque se empiezan a hacer interferencias y se corta el mensaje pero el robot coño es un bicho que lleva desde el siglo vacío digo yo que aguantará vivo aquí yo veo dos posibilidades ¿vale? vamos a ponerlo ya a serio la primera de todas es que entre ustedes también deben unirse ¿de acuerdo? es decir como que todos incluido Kurohige deben unirse para enfrentar al gobierno mundial porque es lo que dijo Joy Boy que todos los D que existan tienen que unirse para poder salir adelante con esto o que entre ustedes también hay alguna oveja negra es decir que también haya alguna excepción que confirme la regla algún enemigo un poco un poco D pero enemigo ¿no? algún traidor un Kurohige vamos puede ser cualquiera de estas dos cositas ¿vale? que se tienen que unir todos o que cuidado con los D porque os tenéis que unir pero hay uno que os la va a jugar y es que estoy seguro de que Joy Boy en su momento también tuvo uno y ese uno por un lado puede ser Im efectivamente que esto no quiere decir que Im vaya a ser un D porque los D lo que es la D seguramente se puso después de la muerte de Joy Boy un poco a modo como de como de los seguidores los fieles de Joy Boy ¿no? entonces claro Im en ese momento ya no lo era porque ya traicionó a Joy Boy con lo que seguramente tire por ahí si no igual nos sorprendemos si efectivamente existía un D que es un Judas Escariote de turno de Joy Boy y le jugó una guarra adivina adivinanza pero bueno en resumen que puede ser yo tiro más por eso de que quiere decir algo sobre Kurohige aunque él no sepa que es Kurohige de quien está hablando y con esto pues se cierra el mensaje prácticamente vemos ahí como un feedback de alguno de algo ¿no? de Vivi Morgan de Jordi diciendo por fin lo ha detenido Vivi dice no ahora no ahora no Vivi literalmente se ha quedado como nosotros y en resumen pues eso lo que he comentado nada más hasta aquí llega este capítulo es un capítulo que para mí es un poco más flojo que los dos anteriores pero que eso no quita que sea un capítulo loquísimo porque ya nos han dado a entender que Vegapunk sabía cosas de la Di no sé si Vegapunk implica que los satélites también sepan cosas de ser así pues cuidado porque nos pueden contar las cosas a nosotros pero no creo que vaya a ser así porque creo que Oda lo ha jugado muy bien nos ha contado cosas bastante genéricas que no importa que sea quien sea nos las revele y después ha procedido el Gorosei a silenciar a Vegapunk ¿por qué? pues obviamente aparte por interés del Gorosei porque por el bien de la historia tiene que ser Robin quien diga todo esto o sea todo lo que iba a decir ahora Vegapunk ya debe ser labor de Robin contárnoslo porque joder si no se queda sin trabajo en la tripulación no pero en serio yo creo que ha hecho muy bien Oda porque nos ha dejado con la miel en los labios pero no podemos quejarnos porque ya nos ha contado bastantes cosas el hundimiento Joy Boy ya todo el mundo sabe de todo esto ha mencionado algo de los Di y el mundo ya se va a quedar rayado con ¿qué tienen los Di de especial? el mundo sabe que la tripulación del rey de los piratas sabe cositas seguramente a raíz de este mensaje el mundo pirata se empieza a revolucionar de nuevo es que no podemos quejarnos y eso último pues bueno pues habrá que ver habrá que teorizar obviamente espero vuestras teorías aquí debajo Nakamas y poquito más que comentar lo siento me gustaría quedarme mucho más hablando pero eso es para los directos y aparte ahora ya sabéis que tengo que editar a toda leche y pirarme a Madrid así que muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón si os ha gustado el videito ya sabéis un likecito pero sobre todo ir ahí abajo y darle al botoncito de suscripción y nada más Nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo